Una tienda de Coslada ofrece empleo dos meses de prueba sin remuneración. Sector. Dependientes. Descripción. Buscamos dependienta de ropa juvenil y señora para que nos pueda cubrir en días que la precisemos, como puentes, festivos, algún fin de semana, incluso algún mes entero. La oferta sería de dos meses. No remunerados, de prueba, en el que tiene que asistir a nuestra tienda de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20. 30. Después de dos meses de prueba, no remunerados, si ambas partes estamos conformes y logra alcanzar el nivel de ventas esperado, se le pagaría por día trabajado, cada vez que la llamemos para que venga a nuestra tienda. Interesasado mandar currículum vitae. Preferiblemente chica española. Gracias.